La guerra civil de Angola de 1975 al año 2002 fue uno de los conflictos más largos y devastadores de África con raíces en la descolonización y la guerra fría comenzó inmediatamente después de la independencia de Angola de Portugal en 1975 y enfrentó a diferentes movimientos políticos y militares apoyados por potencias extranjeras. El conflicto tuvo un impacto profundo no solo en Angola sino en la región de África Austral y en la geopolítica global. Angola fue una colonia portuguesa desde el siglo XVI pero a mediados del siglo XX el deseo de independencia creció entre la población angoleña. Tres movimientos principales surgieron en la lucha por la independencia. El Movimiento Popular para la Liberación de Angola también conocido como MPLA por sus siglas de tendencia marxista y con apoyo de la Unión Soviética y Cuba. El otro movimiento era el Frente Nacional de Liberación de Angola también conocido como FNLA un grupo más conservador apoyado inicialmente por Estados Unidos y SAIRE, actual República Democrática del Congo. Y el tercer grupo era la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola también conocido como UNITA fundada por Jonas Sabimbi que inicialmente fue apoyada por China pero más tarde recibió apoyo de los Estados Unidos y Sudáfrica. Para el año de 1974, tras la Revolución de los Claveles en Portugal, el gobierno portugués inició el proceso de descolonización de Angola. Sin embargo, las tensiones entre estos tres movimientos impidieron un acuerdo pacífico. En noviembre del 75 el MPLA declaró unilateralmente la independencia de Angola proclamando a Agostino Neto como presidente. Esto marcó el inicio de la guerra civil ya que el FNLA y el UNITA se negaron a aceptar el control del MPLA. La guerra civil de Angola fue alimentada por la Guerra Fría, con Estados Unidos y la Unión Soviética apoyando diferentes facciones. El MPLA, respaldado por la Unión Soviética y especialmente por miles de soldados cubanos, controlaba la capital, Luanda y gran parte del país. UNITA, bajo el liderazgo de Jonas Sabimbi, se fortaleció con el apoyo militar sudafricano y financiado por Estados Unidos a través de la CIA. El FNLA, debilitado por su dependencia de Zaire, pronto fue marginado. A lo largo de la década del 70 y del 80, Angola se convirtió en un campo de batalla indirecto de la Guerra Fría. Las fuerzas cubanas desempeñaron un papel crucial en la defensa del gobierno del MPLA, mientras que Sudáfrica intervino militarmente en varias ocasiones en apoyo al UNITA, preocupado por el impacto de un gobierno comunista en la región. Uno de los episodios más destacados fue la batalla de Cuito Guanabale, en el año 1987-1988, una de las mayores batallas en África, donde las fuerzas del gobierno, apoyadas por Cuba, lograron resistir un asedio de Sudáfrica y del UNITA. Esta batalla fue un punto de inflexión, ya que Sudáfrica se retiró del conflicto, allanando el camino para las negociaciones de paz en la región. Tras la retirada de Sudáfrica en 1988 y el fin de la Guerra Fría en 1991, el apoyo internacional a las facciones hongoleñas disminuyó. Para ese año, el MPLA y el UNITA formaron los acuerdos de Bicese, que establecieron un alto al fuego y programaron elecciones multipartidistas. Sin embargo, tras la victoria del MPLA en las elecciones del 92, el UNITA, que no reconoció los resultados, retomó las hostilidades. Esta nueva fase de la guerra fue incluso más violenta que las anteriores. La muerte de Agostino Neto en 1979 llevó a José Eduardo Dos Santos al poder, quien permaneció como presidente durante casi 40 años. A lo largo de la década del 90, el conflicto se prolongó, financiado en gran parte por los ingresos del petróleo, en el caso del gobierno del MPLA y los diamantes que financiaba a UNITA. Para 1994 se firmaron los acuerdos de Lusaka, un intento de paz que nuevamente fracasó, con UNITA manteniendo el control de grandes áreas del país. La guerra continuó hasta principios de la década del 2000. La guerra civil en Angola llegó a su fin tras la muerte de Jonas Sabimbi en 2002, en una emboscada por la fuerza del gobierno. Este evento desmoronó al UNITA, que aceptó un acuerdo de paz definitivo con el MPLA. Tras 26 años de conflicto, Angola finalmente logró la paz. La guerra civil de Angola dejó un saldo devastador de más de medio millón de muertos y millones de desplazados. El país quedó completamente destruido con una infraestructura en ruinas, campos minados y una economía colapsada. Las minas terrestres, en particular, siguen siendo una grave amenaza para la población civil en algunas áreas rurales. Angola se ha reconstruido lentamente gracias a sus vastas reservas de petróleo, que han permitido al gobierno del MPLA financiar la reconstrucción del país. Sin embargo, la paz no ha traído una completa estabilidad. Angola sigue enfrentando desafíos importantes, como la pobreza extrema, corrupción y la desigualdad. El presidente José Eduardo dos Santos gobernó el país hasta 2017, cuando fue reemplazado por Joao Lorenco, quien prometió reformas económicas y una lucha más seria contra la corrupción. La paz en Angola también permitió al país desempeñar un papel más activo en la región de África Austral. El gobierno ha trabajado para eliminar las minas terrestres y ha hecho esfuerzos por integrarse en la comunidad internacional, recibiendo inversiones extranjeras, especialmente en el sector del petróleo. En conclusión, la Guerra Civil de Angola fue una de las guerras más largas y sangrientas del siglo XX, profundamente influenciada por la Guerra Fría y las rivalidades internacionales. Aunque el conflicto terminó oficialmente en 2002, las secuelas del conflicto aún se sienten hoy en día, tanto en la sociedad angoleña como en su política. Angola, rica en recursos naturales, ha logrado avanzar, pero enfrenta el desafío de superar las heridas del pasado y construir un futuro más equitativo para su población.